Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches familia veracruzana. Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Es martes 4 de enero del año 2022 y un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de salud. Doy la bienvenida al doctor Salvador Beninstein Hernández, director de salud pública, con que llevaremos el informe número 596 de la actualización del coronavirus en nuestro estado. Los invitamos a poner mucha atención y a compartir esta información con todas las personas que les sea posible. Adelante, señor doctor. Muchas gracias, señor secretario. Con su permiso. Saludo. Saludo a todos y a todas. Como todas las noches, les comento la situación que guarda el comportamiento de la pandemia por el coronavirus en el estado. Ya son 284,303 los casos atendidos con diagnóstico probable de COVID-19 negativos son 146,332 sospechosos, 13,069 positivos, 124,902. Y han fallecido 15,026 enfermos residentes en 207 municipios de norte a sur de la entidad. Y miren ustedes, ahora los pacientes actuales suman 412. Recuerden que representan a los enfermos que tienen la posibilidad de continuar con la transmisión, dado que tienen activa la infección por SARS-CoV-2. Es por ello que insistimos tanto en continuar con las medidas de protección. Fíjense cómo los diferentes municipios muestran movimiento en la transmisión todos los días. Así, el correspondiente a Veracruz ahora con 87 casos activos. De igual manera, Coatzintla, Cozamaloapan, Guayapan de Ocampo y Medellín presentan casos. Que recién desarrollaron la COVID-19. Así también, municipios como Amatlán de los Reyes, Martínez de la Torre, Río Blanco, Emiliano Zapata. Están registrando enfermos con la enfermedad activa. Y por lo tanto, pueden infectar a otras personas. Es importante que no se confíen. Es evidente que el SARS-CoV-2 sigue presente. Recuerden que los movimientos de población y el descuido en las medidas de protección contribuyen en forma importante, no sólo a la persistencia, también a la dispersión de la enfermedad. Por mi parte, es todo. Regreso a la voz al doctor Roberto Ramos Salud. Muchísimas gracias, doctor Bernstein. Respetable familia veracruzana, esta noche quiero referirme al tema de las variantes. que es algo que hemos hablado en momentos anteriores, pero que aún causa preocupación y confusión. Bueno, ¿qué sabemos de las variantes de coronavirus? Miren, ustedes les comento que todos los virus, por supuesto incluido el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de COVID-19, van haciendo réplicas, copias de sí mismos, y en ese proceso sufren cambios que le van dando características diferentes a las que tenían en su origen. A este hecho, familia veracruzana, se le conoce como mutación, lo que da como resultado es una variante viral. Eso es un proceso normal o natural de los virus, en donde este se va adaptando a su medio ambiente, haciéndose más fuerte y dañino, o por el contrario, se va debilitando y finalmente desaparece. Y en ese sentido, respetable familia veracruzana, desde diciembre del año 2020 hasta el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud ha informado sobre 12, escuchen el dato, 12 variantes del virus SARS-CoV-2, a las cuales clasificó de la siguiente manera, les explico. Variantes de interés, quiere decir que se transmiten con mayor intensidad o mayor fuerza, pero no llegan a síntomas graves o letales, y estas son las variantes con las letras griegas, épsilon, zeta, eta, teta, lota, capa y lambda. Y otra clasificación es la de preocupación, que son las que tienen mayor transmisibilidad o infección más rápida. Y esto es a mayor cantidad de personas y que pueden llegar a provocar síntomas graves y por consecuencia, una enfermedad también grave, y se trata de las siguientes, alfa, beta, gamma, delta y recientemente, omicron. ¿Y qué pasa con esta variante llamada omicron? ¿Por qué se habla mucho de esta variante? Miren ustedes, de acuerdo con la evidencia científica aportada hasta el momento, por expertos en la investigación, se trata de una variante que se transmite más rápido o a gran velocidad, pero que no causa enfermedad grave, como lo ha hecho la variante delta. Y nosotros, como autoridad sanitaria, familia veracruzana, tenemos la obligación de informar a ustedes la situación real, de primera mano, sustentada por la investigación científica. No con el objeto, escuchen bien, no con el objeto de alarmarlos, y tampoco para que caigan en el exceso de confianza. Porque no se trata de eso, no se trata de algo grave, sino para que, junto con nosotros, sigan con la estrategia de lucha contra esta pandemia. Porque aunque son ya 12 variantes, la pandemia sigue siendo la misma, y todos tenemos que seguir luchando contra coronavirus. Porque este virus sigue presente en el mundo, y mientras siga siendo así, nuestro Estado debe de continuar con la lucha frontal para evitar una cuarta ola. ¿Y cómo lo vamos a lograr, familia veracruzana? Muy fácil. Con las medidas de protección sanitaria no hay otras. Y, por supuesto, una cobertura amplia de vacunación contra COVID-19. Lo hemos comprobado con hechos. A mayor cobertura de vacunados, o mayor número de vacunados, menos casos graves, menos casos de mortalidad. Es decir, podemos enfrentar una cuarta ola, quizá con algún incremento en el número de contagios, pero con un menor número de enfermos graves, menor número de hospitalizaciones, y, por supuesto, menor número de muertes. Pero para eso, necesitamos que se vacunen contra COVID-19. Si aún no lo han hecho, busquen las jornadas de vacunación para rezagados y completen su esquema primario. Con la vacuna que esté disponible, esa aplicación lo va a salvar, escúchenlo bien, de síntomas graves o de llegar a una terapia intensiva con un ventilador mecánico en un hospital con riesgo de morir. Y si ya están vacunados, familia veracruzana, sigan con las medidas de protección sanitaria. No se confíen. Ahora, con las recientas fiestas y reuniones de diciembre, les pido, por favor, estar pendiente del estado de salud de ustedes y sus familias. Y les recuerdo, si vienen a presentar algún síntoma de enfermedad respiratoria, acudan de inmediato a la unidad del sector salud más cercano o llamen al número de atención para que sean asesorados de manera profesional. Respetable familia veracruzana, sigamos juntos en esta lucha. Recuerden la página oficial coronavirus.veracruz.gob.mx y el número 800-0123456. Infórmense debidamente y no difundan noticias falsas. Muy buenas noches, les recuerdo. Su spray, la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas y, por favor, la vacuna. Con esto pueden llegar variantes de coronavirus, pero aquí en Veracruz no pasan. Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz.